otra cosa que no hay pero que espero que añaden pronto es la espada que que? un gas, un gas, un gas, un gas un gas, un gas, pero como que no e hecho ruido Me cago en el gas Ni te acerques ni te acerques Vale vale, ésto es lo que decia yo es que hay que ser consecuentes con lo que se tiene Deberia haberme metido una pocion de vida, pero bueno no me la he echado socios con los gas, lorobasta demas a la hora tienen mucha vida Venga, que me vas a dar No sé qué me vas a dar, pero me lo vas a dar Lo que sea Lo merezco Me devuelvo ¡Ostras! Medio corazón Medio corazón No sé cómo No sé cómo he sobrevivido Medio corazón, chavales, eh Si me da Si me da lo que estoy buscando Te la dedico, Rich ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¿Qué es eso? ¿Qué parota tiene ese? ¡Ah! ¡Rich! ¡Rich, qué has hecho! ¿Qué hiciste, Rich? ¿Qué hiciste? He usado un tótem Primer tótem que uso ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, oye, oye Estás un poquito... Un poquito a la vista Y avanzamos Vamos avanzando Vale, aquí está ¡Hombre, compañero! ¡Uy! Le ha parado la bala el... Vale, tenemos dos delante, eh Esto, tío Soy malísimo devolviendo balas de esas, eh Y es por eso Vale, vale Nos tiramos vida, nos tiramos vida, nos tiramos vida Nos tiramos vida ¡Uh, uh, uh! Primera poción de vida que hemos tenido que usar Estamos enfrentándonos a dos a la vez, vale Voy a intentar hacer por aquí un este Para que no me vean Que me dejen respirar un momento ¡Uf! Vale, refileamos poción de vida instantánea ¡Ay, me cago en todo! ¡Venga, va, 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 va! Quiero ser conocido en este server por mis water drops O sea Sí, todos estáis... ¡No, no, 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 no! Sí, sí, no, 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 no Con lag, chicos ¿Vale? Lag Tiramos esto Tiramos esto Chicos Por favor Que sea lo que nos quiera A ver, Mike Concéntela ¡Uh! ¡Me lo he hecho! Ahora si muero Es que me desvaneen Yo me he hecho... ¡Uy! Mis cosas ¡Uh! Corre, póntelas antes de morir Corre, 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 corre